¡Eh! 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 Esto es todo igual que más чув sự más. Esto se se repete, cavior! ¡VAMO! ¡Ay! 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 ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos! 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 Vamos a hacer otro tema nuevo ¿Otro tema nuevo? ¡Sí! este tema en especial se lo vamos a dedicar a un maestro de heavy metal que se nos fue hace poco el señor Dio este tema está homenajeado para él se llama caballero de la oscuridad y es para él con todo el honor con todo el respeto sé que me dirán que Dios loca bajo del cielo apuesto que es verdad el miedo es la parte de este infierno difícil es andar sabiendo que un amigo no es buena caminar salir al cielo de su minuto arruincerá la oscuridad cantarón y cantar una vez más ya va lleno de la oscuridad mi amigo juntos necesitamos el dolor mi amigo mi amigo que no es de eso fue que a principio de los dioses de tu eternidad en que hablar en nuestras voces acorilice de la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!